en este vídeo lo que vamos a aprender es cómo instalar o cómo subir un favicom llamado también como icono del sitio en este vídeo te voy a explicarte paso a paso cómo realizar o cómo subir nuestro favicom de nuestro sitio web y antes de poder continuar con el vídeo tutorial quiero explicarte qué es un favicom o qué es un icono del sitio vamos a abrir nuestra página de google en esta parte podemos ver en la pestaña de nuestro navegador un logo en esta parte aparece el logo de google este se llama icono del sitio o también se llama favicom del sitio ahora si abrimos la página oficial de facebook también podemos ver en la pestaña de nuestro navegador un icono de facebook y si abrimos la página oficial de paypal también podemos ver en la pestaña de nuestro navegador un favicom de paypal muy bien en mi proyecto web no tengo porque no he subido todavía un favicom por eso en este vídeo pues te voy a enseñarte cómo subir un favicom a nuestro proyecto web muy bien entonces vamos a ir a nuestro escritorio de wordpress y luego en esta parte vamos a ir a un menú que dice apariencias y luego vamos a hacer clic donde dice personalizar es decir vamos a ingresar al personalizador de este tema y desde ese medio vamos a subir nuestro favicom y una vez que cargue el personalizador del tema vamos a ir acá donde dice ajustes generales después identidad del sitio en la parte inferior podemos ver en este apartado icono del sitio muy bien entonces aquí es donde vamos a cambiar el favicom el tamaño mínimo para poder subir este imagen es de 512 por 512 píxeles ok entonces en mi caso yo ya tengo preparado mi favicom está aquí entonces este logo es lo que voy a subir a mi sitio web es decir a mi proyecto web entonces para subir lo que tengo que hacer es seleccionar icono del sitio o es decir hacer clic acá va a abrir una pequeña ventana flotante y aquí voy a arrastrar mi favicom voy a hacer clic acá voy a arrastrar y luego tiene que aparecer un fondo azul con un marco blanco y luego tengo que soltar en medio de este marco mi favicom una vez que suba el favicom ahora lo que voy a hacer es seleccionar es decir tiene que estar así seleccionado y luego tengo que elegir es decir presionar el botón elegir ahora sí en la parte inferior me muestra cómo va a aparecer mi icono del sitio o mejor dicho mi favicom en la pestaña de todos los navegadores y también en la parte superior ya me muestra mi favicom muy bien ahora si deseo cambiar puedo hacer clic acá cambiar imagen o deseo quitarlo también puedo presionar quitar en este botón ahora para que le dé efecto este cambio que hice tengo que publicar antes de poder salir de mi personalizador del tema voy a hacer clic acá donde dice publicar ahora sí voy a cerrar este personalizador del tema y otra vez me encuentro en el escritorio de wordpress ahora sí voy a hacer clic acá donde dice visitar sitio y ya podemos disfrutar de nuestro icono o de nuestro favicom en la pestaña de todos los navegadores si tú vas a utilizar google chrome o moxila y vas a probar tu sitio web pues va a aparecer este icono del sitio ok entonces esto es lo que hemos aprendido en este vídeo y espero que este vídeo te haya ayudado cómo subir un icono del sitio ok entonces eso sería todo en este vídeo y conmigo nos vemos en el próximo vídeo y